Música 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 Esa es la vista de la montaña Esa la vista de la montaña Ella está lista para la cama Pero la verde para la mañana Esa es la vista de la montaña Esa quiere pasar allá Esa está lista para la cama Pero la verde para la mañana Música ¿Qué pasó con Perrito? Miren como me siempre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está lo padre, ella está borracha Ella no quiere un talón Se le tiene un tigado Es un placer ahí Para la familia Salán, la familia de Pablo Venga la guarita Con el gusto de mi hija Señora, gracias Llegó el sacudito dono Aquí está, vea Aquí está Bien Busca la volá Hola Voy a ver Para la familia Vamos la Salón, miscríbales La familia Chacolito a poco, chacolito a poco 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 Cuidado chiquita, que te va a picar que esta todito loco Una maricela, que te va a picar Venga hablando Venga grabándonos No aguanta No aguanta No aguanta No aguanta No aguanta No aguanta No aguantar Llegaron las sacoditas locas. Loquitas. Llegaron las banderitas. Llegaron la bandera de Choy. Llegaron las banderas. Llegaron el territorio. Apenas llegaron. Vinieron desde España. De Inglaterra. Llegaron de Cruz Chips. Un gran desafuerta Una alegría, una alegría, una alegría a todos ustedes Buenísima noche, buenos dos grandes amigos que están con nosotros A ver a dónde están las chicas, quiero ver las chicas ahí Una vueltecita chicas, bailarinas una vueltecita Una vueltecita, para el público presente Una vueltecita Como decía Paco Alívar ¡Venga, venga, venga! Bueno, todos ustedes Feliz otra clave ¡Venga, venga, venga! Llegaron las mujeres de San Vegas Y me dijeron que salgan Cantabas con el dolor de la calle Y yo le doy un dolor con cerveza ¡Ahora no lo pusieron, el dolor de la juventud ya! Con el cuerpo de corazón con yo, con un poco de fría Con el cartamella yo con una batalla, me dedico al mar y me agarran este gran Con el cartamella yo con una batalla, me dedico al mar y me agarran este gran Con el ripeser del corazón, me dedico al mar y me agarran este gran Con el Mauricio Tribuna Con el organismo, me dedico al mar, me agarran este gran Con el cabello de corazón, me dedico al mar, me rodeo, me rodeo de corazón Esa es la que se cuida, que te vas a solucionar Me encanta el día, yo por una batalla Me dejé un tema de vaca, en la larga revestela Me encanta el día, yo por una batalla Me dejé un tema de vaca, en la larga revestela Esto es para ti, me acordes Me dejé un tema de vaca, en la larga revestela Me dejé un tema de vaca, cuando te lo quemes Dice una bella de vaca, hay en la larga revestela Te lo quemes, me voy a salir de acá Todo lo que voy a salir de tu cabeza El agua del sol es por el tondelo Y el agua del sol es no es grande ¡Gracias! 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 Y lo que te pasa será porque vivo de verdad el sonido de randomidad que me he descavado de la lluvia, promesas que fueran en días de mayo, y por eso la era un río de la vida de mi libertad. Ay, 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 que me rodea la paz, que me rodea la paz. Ay, 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 que te rodea la paz, que había tu mirada. Que me rodea la paz, que me rodea la paz, que me rodea la paz, que me rodea la paz. Corazón, si hay un robot mío, para usted que quiera Yo voy a ir a pasar, ya yo conmigo Ay, 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 que cogerá Ay, que me roben la mano Ay, 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 me roben la mano Ay, 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 ay Corazón, si hay un robot mío, para usted que quiera Hoy van a estar en casa, estamos muy contentos, disfrutando... ...en la visita con la familia de Pablo y estamos contigo con vosotros haciendo ahí, los como ustedes, ¡Como a alguien en la galicia! ¡Está en la historia del visitante! Ahí van a domingo los diez de la organización de cuiteros... ...que fue llevar a... ...y otros amigos que van por acá a nos visitan... JPart a la del amigo Felipe, Bien, la gente de Calaschón por acá presente, el amigo Pascual. Yo voy acá trajo dos bailarines, dos chicas tanchonas, desde Miami, Florida, dice por ahí que nos puede traer. Ahora todos ustedes, vamos a ir con la sierra nomás, ¿siguen pasando? Vamos a ir con la sierra para acá, calinas, todos ahí para que se queden la gente. Nos ponemos un poquito con las cuantas de la mañana. Vamos a ir con la sierra, hay para todos los profesores de la mañana a través de Chorebos TV2. Para todos los amigos en la Sintomilla, la única de esta noche. Oye, compadre, ¿qué pasó, compadito? Este parece que si llevamos a las locutoras de bailarina para el próximo 21 de marzo en San Juan o Mostarango. Nos vamos a llevar, o nos vamos a llevar para Bancajorán, en San Tenango, o en a Zagopuras, o nos llevamos para Miami. Bueno, estamos ahí, vamos echando un viaje de sueños. ¡Vuelve desde España! Desde España, llegaron las locutas, ¿siguen? Y nos metimos en la zona, yoga. Tengo la heronía, con la cor y las tablas, recorrando a Cori. Tengo la heronía, con la cor y las tablas, recorrando a Cori. Tengo la heronía, con la cor y las tablas, recorrando a Cori. Tengo la heronía, con la cor y las tablas, recorrando a Cori. Tu amor, aquí, tu bebé, tu amor Qué chiquita Si es que soy en el fondo Te has mandado para mí Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor Y un poquito de ti Aquí la gente a levantar Y un poquito de tu amor Aquí tira uno Está recuerdo Sí Pero fíjole Entre fíjole Y la vida querida Por ser el deseo que traje Porque aquí se está tocando Y se quiebra la puesta Si acá te llamo el amor